No somos aaa P Somos a una dacla, dacate Somos a la dacla y pade Y a mí yo autotune y y escurro mototune Dacate, dacate Dacate, dacate, hey Dacate, dacate Dacate, dacate, hey Cocas con chico, no pshick Sílila con chico, no pshick Ares mío, cocas con chico, no pshick Oh, poqueteboa, take la chautick todavia vamos a tomar que hace banyte I'm a girlfriend, hace quinto Shanti night Shanti night, Shanti night Sánchez más muera que ese sánchez ahí Queda hoy lo guía pa' Anglades Uy, tecoy, 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 tecoy Voy, tecoy, tecoy, tecoy Voy, ya, estoy, tecoy, tecoy Todo cuando somos a Ey, todo cuando somos a Todo cuando somos a ¿Eh? Todo cuando somos a Somos a Nathakler, tecoy, tecoy Somos a Nathakler, tecoy, tecoy Amigo, autodun Y el escuro, autodun Tecoy, 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 tecoy Tecoy, 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 tecoy Queda con chico, no, be chico Silla con chico, no, be chico Armía, queda con chico, no, be chico Oh, f***ing bata de something